No sabes cuantas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Tu dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trazo, por más que lo intento, no lo gusta para mí Me siento tan a focar por alejarme de ti Y es que en mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Y es que en mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Ay, cuando salgo de la casa me preguntan por ti A la persona que me encuentre, tiene que hablarme, quisiera contestarme La mente debe dejar, pero no puedo olvidar, con Dios Ay, mami, ¿por qué te suceden para mí? Todo mi cuerpo extraña, mi cama huele a ti Ay, mami, ¿por qué te suceden para mí? Todo mi cuerpo extraña, mi cama huele a ti En mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que en mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que en mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Sayo Quileno Oh, 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 oh Y es que en mi cama huele a ti Respira tu aliento Respira tu aliento Y es que en mi trato, a mi olvidarte De mi mente no puedo arrancarte Es que no quiero olvidar, no lo es que siento Que siento que ahora es el plan de tu amor Pero no te encuentro, entiéndeme Ay, mami, ¿por qué me suceden para mí? Todo mi cuerpo extraña, mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Todo el ser te engaña, mi calma huele a ti No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento, no lo voy a escapar de ti No siento tantas cosas por alejarme de ti Y tú, Albonero, El Patrón, Sayon, Hilenos, Sosa, Monse, Nero Oye, ¿sabes qué? Nos vinimos a jugar